Hola amigos, yo te gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba, hoy venimos aquí a Comprase aquí en la Nueva. Eso, bueno, día de hoy amigos, aquí nos encontramos en Nueva Concepción. A comprar unas camas. A comprar. Más adelante ya sabrán de quiénes, aquí nos mandaron a comprar, es una camita. Exacto. Para no se pierdan el próximo día, o que verán, para que quiera. Es una sorpresa. Es una sorpresa y no se pasen. Es una sorpresa. No sabemos de quién es, pero así es una sorpresa. Aquí estamos presentes nosotros aquí, mostrándoles lo que estamos haciendo ahora aquí en Nueva Concepción. Así es el día de hoy amigos, aquí estamos todos haciendo lo que es unas camas respecto a esto, a que nos mandaron a comprar y que fueran nos entregar a alguien que le han tomado cariño, le han tomado precio. Entonces, yo ya más o menos de quién es, yo ya sé de quién más o menos es, pero a las chicas no les he dicho de quién es. Pero aquí estamos en el centro. Bueno, bueno, entonces ahí va a grabar Sonia, yo voy a cancelar ahí en la caja. No, pero la verdad, volvimos de ver para quién sería la caja, porque la verdad se nos dijo, chicas, vamos a ir a la nueva, a comprar un regalo para alguien. Bueno, y me dijo, que ya tenemos tiempo para comprar la nueva, a si quiera dar un paseo. Así es, una sorpresa, muy hermosa, miren, esta caja está caliente. Excelente, porque está bonito, uno. Está bonito. Sí, duerme cómodo. Ajá. Bueno, y como pueden ver también. Sí, miren, esto es lo que tiene, está bonito para ver si sueltan alambre. Sí, esta no. Dijo que tenía, este, ¿cómo dijo? Se, semi ortopédico, algo así, así, dice, ve. A ver, por ahí como pueden ver, eso tiene lo que es el colchón, dijo. Cada cama tiene su, 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 ¿material? Sí, cada cama tiene su. ¿Qué harían ustedes que si nos pusieran a vender pollito allí? No, calidad se vende pollito. ¿Ah que sí? Ah, pues sí. Si se venden pollito allí, no quieren. Sí. Porque la gente, ay, no es el colchón. Sí, es muy cierto. Pues bueno, ya, amigos, ya se van a llevar lo que es la cama, ¿verdad? La cama y aquí está mi Elena también. Ahí está. Con ganas estamos aquí. Muchos dicen que, ¿por qué la llevan? ¿Por qué la enteran? Como ella quiere estar con nosotros. Sí, ella, porque ella nos dijo. Hoy lo trajimos acá y está muy feliz por estar. No, es que ella dijo, papito, papito, yo quiero salir los videos. Sí. Y obviamente si no le dicen, no, estás muy chiquita, voy a salir mal. Sí, se va a sentir mal. Mejor me explica que sí. Y más adelante, después le va a decir mi tío Noé, este, nena, ¿quieres salir? Pues no, me dijiste que no, en primero, pues ahorita no quiero, va a decir ella. Ajá, pero es como con nosotros, conmigo, ando, pues, y yo lo miro. Sí, usted, usted es su mamita, entonces está en buenas manos. Sí, ahora los otros dos hay alguien que nos está cuidando. Sí, está. No se quedan todos los caminos. Ah, eso. Bueno, pues, como pueden ver, hasta aquí hay carruajes, miren. Sí, sí. Hay venta de todo, ¿verdad? Hay venta de tortillas. Ustedes bien se venden y mira cuánto cuesta, $1,300 vale la plancha. Miren, amigos. Luz, variedades de cosas venden aquí, ve, y vajillas de ollitas también. Hay estufas para mesa, ¿verdad? Sí. Guau. Pero es recargable. Sí, es recargable. Ah, es recargable. En la luz. Y de mesa, así, de gas. Es de, ¿cuánto cuesta? $80. ¿Ochita? Sí. No, ¿y esa? Sí. No tiene precio. No, es que sí no trae el precio. Mira, si aquí venís, se enamora de todo. Sí, se enamora uno de todo. Y mira, para camitas como para una sola niña, mira. Sí, es como para Yulisa. Ajá. Se aguarda. Ajá. Y se puede extender. Está bonita. Estamos de cualquier modelo ahí aquí, ¿ve? Sí, bastantes. Hay planchas, como pueden ver. Vamos a ver. Les vamos a enseñar un poco de lo de adentro. Ay, qué lindos las cunas, ¿ve? Es para nenas. Sí, eso es para nenas. Ay, tan lindo. Sí, está lindo. Ay, sí, miren, yo me enamoré, pero... No puedo. No puedo, dice. Sí, están bonitos para uno a mí. Ay, sí. Están lindos. Vamos a ver cuánto cuesta. Guau. Cuesta... Estas nomás cuestan 608. Allá están las que cuestan 510. Sí. Y aquí hay un carrito que cuesta 1,321. 57. Ah, 27. 21. Ah, sí, es que está algo doblado. Ahí está, 27. No, pues están bonitos. Están bonitos. Vamos a ver allá. Mírenme para dos niños. ¿Tiene su escalera como para subir? Sí. ¿Puedes llamarme arriba acá? No, porque tiene agarrador por acá. Ah, pero allá está... Está abierto, ¿verdad? Sí. Oh, mírenme. Ay, miren. Está bonita. Está bonita. ¿Solo para niños? Sí, solo para niños. ¿Y cómo fue? No, de las neces. Arañitas, ¿eh? Chula las neces. Ay, está bonita. Sí, está bonito para una nena. ¿Aquí sí es para una nena? Para un baroncito. Ah, yo pensaba que para una nena. Sí, están todos bonitos. Ay, miren, ahí hay un patín. Hay variedades de cosas. Hay variedades de cosas bastantes. Y ahí hay salas. Está bonita esa cama, ¿verdad? Está bonita. Está bonita. Muy bien. Vamos a ver, prendela. Tiene luz. Miren, está bonito. Págalo. Ahí está. Sí, también eso. También dice que tiene luz. ¿Está mirando? Ay. No, no se jala. Si quiera que tiene para cargar. Sí, dice que ahí se puede cargar teléfono o cualquier cosa. Está bonito. Y aquí tiene su ropero, ¿ve? Su roperito, mira. Escucha la música. Su ropero tiene. Y aquí cómo puedes poner tus perfumes, tus aretes. Ajá. Ve. Ay, pues están bonitos. Tu ropita bien jateadita ahí, ¿ve? No, pues está bonito todo lo que está. Tiene más grande ya disponible. Eso es solo para guardar cosas. Documentos. Ajá. Documentos. No, pues ahí hay bonitas cosas por acá. Ahí hay sofás, mira. Sofá color vino. Y el otro color menta, azul. Hay bastantes. Y roperos también. Ahí hay, ¿ve? Sí, ve. Ahí, ve. ¿Cómo se llama? Monapatín. Ah, monapatín. Sí, monapatín. ¿Cuánto cuesta? Mira, esta cama está preciosa. 220. No, pues eso. Sí. Sí, es un carruaje, ¿verdad? Aquí donde venden, ya hemos venido a comprar. Ya. No tiene mucho tiempo a ver. No. Pero bien, compran. Sí, compran las personas porque venden bastantes cosas acá. Variedad. ¿Y eso qué es? Es un regalo. Bien incluido. Ah, eso viene incluido. Es para el café. Ah, es una jarrilla. Ajá. Café. Para tu cafecito. ¿Qué está pasando? Vamos a ver, Yasmin, dónde está el pelo por ahí. Vamos a ver. La verdad, a mí me gustó porque trae sus ganchitos y una vez. Vamos a ver, Yasmin. ¿Verdad? Ay, está bonito. Es solo para estufas. Solo para estufas. Ajá. Pues el cafecito. Vamos a ver, es campechano. Ay, qué rico. Ay, qué rico le digo yo. Dice que esta cama con todo y eso fue lo de... ¿Todo eso lo ve? Eso de que comenzara ahí. Y el mil quetzales. Y hasta aquí termina, ¿eh? Ahí. Ya se lo viste. ¿Cuánto dijo que cuesta? El cafecito es lo rico. Diez mil. Diez mil quetzales. No, pues... No, pues... Está bueno. Sí, ya... Ya, por aquí, amigos, de aquí, este roperito hasta allá. Porque miran, un lado de una mujer y este lado puede guardar las cosas el hombre. Vamos a ver. Un lado de una mujer, el hombre y la otra, por todo. No, yo decía que... Me hizo reír. No, yo decía que ese lado ocupaba a la mujer. Sus cosas de la mujer se puede poner allá en ese roperito. Y del hombre se puede poner acá. Yo creo que hay una cama que no se muestra, pero... Ajá. Pero las novelas no hay. Solo hay novelas, dice Yasmin. Bueno, entonces, creo que ahí van a ver el video, amigos, donde se le van a quedar a la cama. Entonces, ahí sí que va a quedar pendiente para saber quién será. ¿Quién será? Solo venían a hacer las compras y... No sabemos tampoco nosotros. Ajá, entonces, ahí va a quedar pendiente todavía. Ahí va... Pero lo bueno es que el formandado va a comprar cama. Sí. Es algo lo que es que se va a utilizar. Sí. Entonces, espero en el video. Muchas gracias. Y vamos a... Adiós. Bendiciones para todos. Gracias, amigos. Espero que les guste, ¿verdad? Y... Y que compartan nuestro video. Y no se... A ver las sorpresas para quién será. Y no se... Desesperen a ver para quién será eso. Adiós. Adiós. Bendiciones. Adiós. Bendiciones.